Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de Mira como se hace. En el video de hoy aprenderemos acerca de como saber cual es el modelo y la marca del disco duro de mi laptop. Si eres estudiante, empresario, gamer o simplemente necesitas una laptop para ocio, es importante que sepas la marca y modelo del disco duro que contiene dicho equipo, tal que en el se almacenaran diferentes archivos. Y es que déjame decirte que esta es una de las consultas que nos han estado preguntando muchísimas personas. Debido a que quieren conocer sobre cual es el modelo del disco duro que tienen. Por lo que si quieres conocer sobre esto, quédate en este video. Comencemos. Pues bien, como sabrás, las computadoras de escritorio y laptops son completamente fundamentales en la actualidad. Y es que con estas podemos tener muchísimos beneficios. Desde comunicarnos, jugar, estudiar, trabajar, etc. Y es que hoy en día existen muchísimas marcas, modelos, etc. Y una pieza completamente fundamental para una computadora es el disco duro. Debido a que allí es donde se va a guardar toda la información del sistema operativo y los datos que tengas en tu ordenador. Por esta razón, muchísimas personas quieren saber qué modelo o marca es su disco duro. Para saber si es de buena calidad, cuánto le cuesta, cuánto le queda de vida, etc. Para esto simplemente vas a dirigirte a tu ordenador. Y una vez acá, vas a venir a la página principal de Crystal Disk Info. Simplemente lo descargas. Que como puedes ver, esta aplicación es completamente gratuita. De hecho, tienes una opción por si quieres dar un donativo. Simplemente la descargas. Luego simplemente lo instalas como cualquier aplicación. Aunque déjame decirte que tiene una versión portátil. Que no necesita instalación ni nada por el estilo. Simplemente le das Siguiente, Acepto, etc. Hasta que completes la instalación. Una vez que lo hagas, vas a ejecutar dicha aplicación. Y como puedes ver, te va a dar un estimado de la salud del disco duro. Así como la marca, su interfaz, el firmware, etc. E incluso te aparecen algunas particiones que están dañadas o defectuosas. Para que así puedas conocer más a fondo tu disco duro. ¿Y tú? ¿Pudiste conocer la marca y el modelo de tu disco duro? Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web. Donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada. Para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.